Siempre tú, siempre tú te quieres ir Te me vas a bajar, no te voy a detener, no te voy a detener No te voy a detener, no te voy a detener No te voy a detener, no te voy a detener No te voy a detener, no te voy a detener No te voy a detener, no te voy a detener No te voy a detener, no te voy a detener No te voy a detener, no te voy a detener No te quiero decir, vete 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!